Y con Gianluca, que es chiquito todavía, ¿a qué jugás? ¿Juegan al fútbol? ¿Le transmitís un poco eso? ¿Le gusta? Sí. ¿O todavía es muy chiquito? No, no, la verdad que se engancha en casa a cuando a veces nos ponemos a jugar a la pelota, o con Ridwan también, que estamos juntos cuando vienen los primos y por más que sean más grandes que él, él se engancha a jugar, así que siempre nos ponemos en casa en todo lo que fue la cuarentena el año pasado, muchas veces, bueno, nos la pasábamos jugando al fútbol o en el parque si se podía o si no adentro de casa y se engancha. ¡Gracias!